Bueno, y esto va para el Tolima, mi tierra. Nuestro hermoso departamento del Tolima acaba de cumplir 160 abriles. Y uno obviamente se siente tentado a describir cómo somos los tolimenses sin tener que recurrir a este innoble estereotipo. O64, la persona que tenga... ¿Selio? El cartón 1.250 ha ganado 3 millones de pesos. ¿Selio? Usted tiene el cartón ganador. Le toca que grite bingo que van a entregar 3 millones de pesos. 1.270 a la 1. Grite usted que es que tengo pereza. El lema de nuestro departamento dice que el Tolima es tierra firme. Aunque la verdad nuestras carreteras en invierno. Nos hacen dudar de la firmeza de nuestra tierra. Acá está el señor con el trasteo, esperando que arreglen la vía para que pueda seguir. Ya lleva 3 días acá esperando. Entonces uno se pregunta cómo es un tolimense de pelo en pecho o un tolimense racamandaca. Veamos. Tolibense que se respete, se pegó una rasca con taparroa. Los más autóctonos probaron mistela. O si no compraron vino de palma. O se emborracharon en un San Juan con manzanilla. Si los jóvenes no saben qué es una manzanilla, es el tequimón de los abuelos. Los tolimenses hacemos vaca como entre 15 para comprar la botella de aguardiente. Y no falta el amigo goterero que solo pone 2 mil pesos y se la harta toda. Algunos me criticarán diciendo de cómo voy a dar esa imagen de los tolimenses. Tan gotereros, tan ebrios, tan bohemios. Pero yo qué culpa tengo. ¿Qué se puede esperar si somos el único departamento que tiene un himno para cantar que eso parece un jingle de la fábrica de licores? Niños desde los 8 años cantando con fervor. Y el aguardiente es más valiente y leal. Hablando de himnos, créame cuando les digo que todos los tolimenses no sabemos el bunde que es el himno de nuestro departamento. Pero ninguno se sabe el himno del municipio. Eso cuando canta el himno de Ibagué, todo el mundo queda como despistado. En Coyayma la gente sí se sabe su himno porque es esa hermosa danza de Miguel Ospina, Coyayma indiana. Pueblito indiano, remanso fresco de mi niñez. Pero tantico ataje me la mula, ¿cómo así que remanso fresco? Yo me imagino a los Coyaymunos, 9 de la mañana, 45 grados a la sombra y eso cuando no está calentando y escuchan eso de remanso fresco. El que la escribió tenía aire acondicionado. Las mamás de los tolimenses celebran el Día de la Madre en un asadero de pollo. O si hay paseo de olla, terminan al borde de un río, la anciana se sienta en la amecedora y la nuera o la parentela empieza a hacer el sancocho. Eso sí, duran como dos horas persiguiendo la gallina que se les escapa por todos lados. Escogen un varón de esos mero machos para que haga de verdugo improvisado y empieza a perseguir la gallina. Eso la persigue con cauchera, con cuchillo, con revólver y nada. Y luego cuando intenta matarla se le paran con un palo de la escoba y nada, la gallina. Hasta que la tierna ancianita se para, va caminando igualmente, coge la gallina y da tres vueltas al pescuerto. ¡Qué peligro nuestras venerables ancianitas! Uno debió sospechar de la salud mental de las abuelas tolimenses cuando de chiquito nos daban de comer, dizque, sopa de cebada. Colada de plátano con cachaco molido así. Y un extraño peto de arroz que no sabía absolutamente a nada hermano. Esos tres alimentos tienen más en común con el engrudo para pegar afiches o con el almidón de yucas para ajustar catres que con cualquier vaina. ¿Se han pillado que cuando un tolimense sale de vacaciones el trayecto incluye inevitables paradas gastronómicas? Si usted es un tolimense de raca mandaca, cuando se detiene es a jartar. Si usted va para la costa tiene que parar en Venadillo a tomar avena con pitillo y hueso amarrano. Si usted va para el Huila, tiene que parar en Espiral a llevar a Chiras de su venida a comer lechona. Si usted va para Bogotá, hay doble parada. Tiene que parar primero en Chicoral a comer salpicón con helado. Y luego en la vaca que ríe porque allá uno se estira y compra su provisión de queso crema. Si pasa por Flandes o por Onda se come viudo de pescado, bocachico, ni curu bagre o capaz. La doble calzada se está tirando todos esos menesteres culinarios. Si el tolimense habita en un pueblito, en uno de los 46 municipios del departamento del Tolima, la pinta del domingo es la dominguera. Es decir, la que se pone bonita, tierna, elegante, dulce, sofisticada para ir a comer helado a la plaza o para ir a misa. Pero si uno ya vive en la capital, eso adquirimos un estatus que nos autoriza los domingos a levantarnos en chancletas y en pijama para ir a la tienda y comprarnos el tamal con pan. El domingo acá no se cocina, se come tamal. Los hijos de la tierra del panche y del pijao cantamos bambucos y guabinas y toda nuestra música sin hacernos mayores cuestionamientos, sin preguntarnos, por ejemplo, ¿qué tan borracho, qué tan trabao tiene uno que estar para ver un par de guaduales entrelazados tirarse al río? Y en los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río. ¿O por qué desde hace como 40 años nuestros abuelos cantaban llamarada con la mano en el pecho y los ojitos cerrados como si estuvieran diciendo, mano firme, corazón grande? En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Todos los tolimenses hemos cantado esa canción. ¿Qué tipo de animalito, liendra, piojito o garrapata es una cuita? ¿Qué carajos es una cuita? Yo cada vez que escucho Uri... Me pregunto, ¿cómo es una vida que pasa a Lisonjera? ¿Qué es una férvida pasión? ¿O qué diablos vino a hacer al Tolima la tal Uri esa? Si Uri es un personaje del Corán, propio del Islam. Me pregunto si nuestros vehementes católicos cuando cantan ese pasillo entienden acaso que en solo tres compases saltan de la Biblia al Corán. El maestro Rodrigo Silva del famoso dueto Silva y Villalba nos enseñó que un tolimense se reconoce en cualquier parte del mundo cantando el barcino. Cuando se escucha esa parte donde dice suenan trompetas, se oyen calarín, el baraba, el barcino, ruedan la arena. Mientras todo el mundo dice... ¡Oré! Un tolimense dice... Definitivamente la tauromaquia no es lo nuestro. Eso es para los paisitas de Manizales. Y hablando de paisitas, tolimense que se respete tiene una antigua rivalidad con los paisas. Oiga, y eso es una vaina muy curiosa, porque en este departamento la mitad es hincha del Atlético Nacional. Y la otra mitad resultó es que hablando paisa de María. Es como si sintiéramos vergüenza de legítimas expresiones de esta tierra como... ¡Ay no, cindico, buen primor! ¡Mi Dios me ampara de quedar culaco! Ole, y aquí como somos buenos para criticar, si a uno le aflora el cantadito, no falta el que dice... ¡Se le salió el tamal! Uno sí debe reconocer de todos modos que nuestro acento tiene algunas limitaciones en ciertos contextos. Por ejemplo, no serviríamos para doblar una película porno. Usted se imagina uno con este acento diciendo... ¡Ay! ¡Eco! ¡Ay más profundo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, buen primor! ¡Ay, mi hijita! ¿Cómo es de doblar? ¡Ay, pobrecito mi guapitito! No, 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 no suena bien. No, no insista, no suena bien. En cambio, para ese tipo de cine... ¡Ay, el acento paisita, pa' qué? No, es que escuche esa vaina. ¡Ay, cómo hablas de bonito! ¡Ay, no, pero ¿quién dijo eso? ¡No, tranquilo! En el fútbol, la rivalidad es un asunto tradicional. Llevamos como 80 años quedando de segundo, pero no importa. Mientras le ganemos a Nacional, no importa. Ese es nuestro consuelo. Imagínese, ¡hay un terremoto! No importa. Le ganamos a Nacional. Subimos 7 puntos en desempleo. ¡No importa! ¡Nacional! Nos meten la reforma tributaria hasta el fondo y sin vaselina. No importa. La lechona mecánica puso a comer tamal al Nacional. Hágame el favor. Si algún día el Atlético Nacional fuera a parar a la B, yo no sé qué sería de los tolimenses. Pero ahora que somos parte del eje cafetero, mijo, que se pongan así duro esos paisas que los vamos desconquistando. Somos de la tierra de Alfonso López Pumarejo. ¡De Darío Chandía! ¡Niejito! Aquí el agua la hervimos a balazo y la cortamos con machete como nos enseñó Tulio Varón. Cuando el rey de bastos era soldado, Manuel Murillo Toro ya había sido dos veces presidente. Con Jorge Varón aprendimos a coger la suerte a pata. Y una dama y vagreña, doña Gloria Valencia de Castaño, puso a todo el país a quejarse lastimero cada año diciendo Lástima que la televisión no sea color. Los paisas alegarán que una marisaleña, Amparo Guizales, le dio clases de actuación a doña Gloria Valencia de Castaño. Pero eso es una vaina arcaica. Un mito urbano que solo le agrega vejez Amparito, pero que no nos resta nuestra gloria. ¡Y que iba a Tolima! ¡Y... ¡Sagual! ¡Vivirás, vivirás, 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 vivirás mi Tolima!